Hoy es la apertura de mi restaurante y estoy súper, súper emocionada. Ahora solo esperar a los clientes. Bienvenida, madame. ¿En qué la puedo ayudar? Pues estoy buscando algo rico para comer ahora. ¡Oh, claro! Tengo algo excelente para usted. Aquí están sus donas. ¡Uh! Se ven muy ricas. ¡Mmm! ¡Deliciosas! ¡Mmm! Esta pastelería parece que tiene muchas cosas ricas. Sí, hay que comprar varias cosas. ¡Apártense de mi camino! ¿Y tú qué? Entiendo cómo dejan entrar chusmas como estas en una pastelería de cinco estrellas. ¡Quítate! Hola, bienvenida a la pastelería. ¿En qué puedo ayudarte? Sí, la verdad no entiendo cómo puedes dejar pasar a chusmas como estas. ¿No ven que huelen mal? Oye, a ver, a ver. Yo estaba ahí primero. ¡No me importa! Las pobrichuelas como tú deben ir al final de la fila, querida. Yo tengo dinero y puedo comprar todo lo que se me antoje. No como tú. ¡Quítate de mi vista! ¡Ah! Lo siento, pero no te daré una buena calificación en Google si no sacas esas chusmas de allá. ¿Qué no ve que hacen que el ambiente huela pestoso? Pero yo no huelo a nada. Lo que me faltaba. ¿Quieres una pelea conmigo? ¿Sabes quién soy? Lo siento, lo siento. Ahorita mismo lo saco. Claro, ¿cómo debería ser? Oigan, ustedes. Todavía no hemos decidido que vamos a comprar. Sí, todavía necesitamos tiempo. De hecho, lo siento. Ustedes no son bienvenidos aquí. ¿Disculpa? ¿Cómo que no somos bienvenidos? ¡Somos clientes! Lo siento, pero es que les falta un poco de higiene y huelen a pestoso. Y están molestando a los otros clientes. Oigan, nosotros nos bañamos todos los días. ¿Sí? ¿Qué le pasa? Y además, no nos vamos a ir de aquí sin pedir nuestros postres. Ajá. Sobre nuestro cadáver. Shh. ¿Por qué la gente tonta como ustedes no entiende? ¡Y no vuelvan! Este pastel parece delicioso. Me lo voy a llevar. Excelente. Ajá. Excelente. Bueno, lo siento por las molestias. No, ¿y de qué? No importa. Entonces, ¿quería pedir algo? No, de hecho, no. Cambié de opinión. No me gustan los sabores que tienen los pasteles aquí. Gracias, de todas formas. Está bien. Vuelve otro día. ¡Mi pastel de frambuesa más caro! ¿Disculpe? Es que sí, muy... ¿Me hablas a mí? Sí, te estoy hablando a ti. ¿Y ahora qué quieres, eh? ¿Eh? ¿Que acaso no puedo comprar una pastelería? No, ¿como una persona normal? No, no te daré autógrafos. A ver, a ver. Yo no quiero ningún autógrafo. Necesito ver su bolsa. ¿Mi bolsa? ¿Y por qué quieres ver mi bolsa? ¿Caso sabes quién soy? ¿Qué te pasa? Ahí había un pastel de frambuesa. Súper, súper caro y limitado. ¿Dónde estás? ¡Se desapareció! ¡Mua! ¿Insinúas que yo? ¿Yo me lo robé? ¿Acaso que no estás viendo que estoy vestida de Gucci de arriba para abajo? De pie a cabeza. ¿Qué no ves que soy famosa? ¿De eso crees que mua? ¿Va a robar un pastel chafa que tienes ahí de exhibición? Apuesto que lleva 10 días hecho. A ver, necesito ver tu bolsa. No te creo para nada. En vez de estar juzgándome a mí, deberías juzgar a ella. ¿Yo? Yo te vi tu parlatana. Yo te vi comiendo ese pastel en frente de mis ojos. ¿Cómo te atreves, ladrona? Sí, para que veas. Es una ladrona. Una embustera. Y de hecho, ya me voy de este lugar porque no puedo creer que a mí, a mí, me traten como una ladrona. Me voy. Y no volveré aquí. ¿Y? ¿Y? Estoy dispuesta a dejar que nadie, nadie, nadie venga a tu pastelería tonta. Ven conmigo. ¡Oye, yo no hice nada! ¡Ayuda, yo no hice nada! ¿Eso le pasa? Por embustera. Y ratera. ¡Oye, gente, de verdad! Te juro que yo no lo hice, pues. Ya lo tiene ahí en la bolsa. ¿De verdad quieres que yo te crea? ¡Mírate! Parece que ni 10 centavos tienes. Como a nadie le gustan las rateras, ladronas, metiches y embusteras, te meteré en esta cápsula. ¡Pero siempre! ¡Pero nada de peros! Oye, qué mala onda que la hayan puesto ahí, ¿verdad? Sí, la verdad, yo no creo que ella haya robado. Vámonos de aquí. Sí, mejor vámonos de aquí. Aquí, aquí se piden los pasteles. ¡No se vayan todavía! ¡No se vayan! ¡Shh! Este día está yendo peor de lo que yo pensé. Mamá, quiero un helado. Está bien, vamos a comprar tu helado. Ya voy. ¿Ah? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¿Es una persona real? ¡Mamá! Entonces, ¿quiero un helado? Eh, espera un segundo. ¿Qué pasó, hija? ¡Mira, mamá, mira! ¡Por todo el color rosa! ¡Ayúdame! ¿Qué rayos es esto? ¡Esto es maltrato animal! ¡Vámonos, hija! ¡Eso es una estatua! ¡No se vayan, por favor! ¡No se vayan! ¡Una hora después! ¡Dos horas después! ¡Seis horas después! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Por ser una mala persona! ¡No, nadie quiere venir a tu tonta pastelería! Cállate, cállate, que te quedarás ahí atrapada por el resto de tu vida. Eso es lo que tú crees. Después de cerrar la pastelería en la noche... A ver, Jason, vas a entrar, tomarás todos los pasteles y nos vamos. ¿Y por qué yo tengo que hacer todo el trabajo sucio? ¿Quieres que yo lo haga? ¿Acaso sabes quién soy? Está bien. Uno, dos, tres. Misión cumplida. Bueno, a hacer chopping. Voy a llevar esto. ¡Panqueques! ¿Nos los llevamos también? Ajá. ¡Ay, también! ¡Delicioso! ¡Excelente! ¡Más, más, más y más! Nos llevaremos todo esto. Tip, tip. ¿Sí, policía? Necesito que vengan aquí ya mismo. Listo, nuestro trabajo quedó hecho. ¡Mámonos, Jason! Espéranos, vamos a ayudar a esa persona que está ahí. ¡Ah, mira! Sigue ahí atrapada. Sí, sí, de hecho, miren a la puerta. ¿Ah? ¡Manos arriba! Y como tú agarraste a los ladrones, esta pastelería te pertenecerá a ti. ¿A mí? ¡Wow, wow, wow, wow! Esta es mi pastelería. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó en este lugar? Sí, y tú estás arrestada por mantener a esta pobre persona cautiva. ¡Vamos! ¡Oigan, yo! ¡Esto es un malentendido! ¿Yo? ¡Adiós! ¡Me las vas a pagar! ¡Me las vas a pagar! ¡Ahora tengo una pastelería! ¡Sí! ¡Fin! ¡Esta es la mejor pastelería del mundo! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias!